El amor es así Y concentra la rica Trate de hallar explicación En las cosas del amor Trate de tener el control Solo obedece al corazón Se parece en las horas del mar Que llega la arena y después se va Que llega tu vida y te papá de pasión Y luego se aleja de cada este dolor Como viene y se va Como viene y se va El amor es así A veces te hace reír A veces te hace llorar Como viene y se va Como viene y se va El amor es así Como viene y se va El amor es así Como viene y se va A veces te hace feliz A veces te hace llorar Ya no sufres corazón Así es el amor Te hace llorar Y te hace feliz Y te hace feliz Y te hace feliz Llega las olas del mar, que llega la arena y después se va Llega tu vida y te papá de pasión y luego se aleja de cantarte dolor Como viene y se va, como viene y se va, el amor es así Como viene y se va, el amor es así, como viene y se va A veces te hace reír, a veces te hace llorar Como viene y se va, como viene y se va, el amor es así Como viene y se va, el amor es así, como viene y se va A veces te hace feliz, a veces te hace pena Rexona, no te abandones Ya te olvidé Aunque no lo creas, te lo juro y te aseguro mujer Ya te olvidé No creas que miento y te lo digo por llamar tu atención Ya te olvidé No siento nada de lo que has extrañado por ti Ya te olvidé Ahora que ha faltado el tiempo y sin querer he vuelto a encontrar Mi corazón ya no hay más sentimiento para volverte a amar Y si me miras y te arranca y me quedo y me intentas que me vuelva a enamorar Ahora no hubo otra mujer que me quiere Ya te olvidé y soy feliz de verdad Para Grayson, Grayson y Merlin ¡Edison! ¡Hay en el cielo, mi amigo! Seguro mujer que ya te olvidé Ya fuiste ya Por traicionera Por ingrata, por infiel, por jugadora Por estar con uno y con otro Hasta con el vecino te metiste Y el vecino era como la bola Ya te olvidé Aunque no lo creas, te lo juro y te aseguro mujer Y ya te olvidé Aunque crees que miento y te lo digo por llamar tu atención Y ya te olvidé No siento nada de lo que has extrañado por ti Ya te olvidé Ahora es que ha pasado el tiempo Y sin querer te vuelvo a encontrar Ahora soñando y mantente el viento Como para volverte a amar Y si me miras y te querrás que me quede Y me intentas que me vuelva a enamorar Cuando ocupo otra mujer que me quiere Ya te olvidé y soy feliz de verdad Vete mujer, mujer Ya te olvidé Vete mujer, mujer Ya, ya te olvidé Ahora es que ha pasado el tiempo Y sin querer y sin querer Y sin querer te vuelvo a encontrar Cuando ocupo otra mujer que me quede Ya te olvidé Y soy feliz de verdad Y soy feliz de verdad Vete mujer Ya, ya te olvidé Ya te olvidé Vete mujer, mujer Ya te olvidé No puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú Mientras tú sigas feliz Fuiste tú Quien me enseñó Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti Yo quisiera ser como tú Tener corazón de piedra Para no llorar Para no sufrir Para no sufrir Doña Cañola ¿Y dónde está tu marido, Júbete? Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Quisiera tener duro mi corazón Quisiera tener duro mi corazón Que aprendí a odiar Y ya no sabes Porque digital es pura candela Y ya no sabes No, no puedo seguir así Sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Gracias Yo te dije Chano No te enamores No te enamores Ahora estás sufriendo ¡Mejor! Todavía está vivo Yo que la quería tanto así Yo que le entregué todo Yo que la quería Ella era mi vida Hoy me engañó Ella se marchó y nunca más Ella se burló y solo me dejó Y aunque la quería Ella era mi vida Hoy me engañó Corazón, corazón Ya no sufra más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla Déjala de amar Corazón, corazón Corazón, corazón Ya no sufra más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla Ay, corazón Corazón, corazón ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Corazón, corazón Ya no sufra más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla Déjala de amar Corazón, corazón Ya no sufra más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla Ay, corazón